Bienvenidos a Rueda Libre, el espacio de deportes al plato dedicado al ciclismo en todas sus modalidades. Hoy te presentamos las notas con los protagonistas de la segunda jornada del Campeonato Argentino de Pista que se está disputando en la provincia de San Juan, en el velódromo Vicente Alejo Chancay. Este viernes 6 de octubre la actividad continuará a partir de las 9 de la mañana. Recordá que la entrada es libre y gratuita. Esperemos poder llegar, hemos llegado de la mejor manera, hemos preparado como nunca el argentino, así que bueno nada, dos días seguidos nos levantamos con el pie derecho por lo menos los dos días, así que bueno esperemos seguir completándonos los dos días, que quedan bien. Bueno has estado también cumpliendo con la mejor actuación en lo que fue la temporada de pista aquí en San Juan. Tuviste en el medio una gran prueba de ruta, esa la histórica doble bragado. ¿Cómo se viene sintiendo el físico? Bueno la verdad era tratar de llegar al 100% al argentino, así que nada, la preparación era puesta en el Campeonato Argentino y bueno la temporada de pista nos sirvió de 10 y bueno y la doble bragado también no fue al 100% llegar ahí, pero bueno tratamos de hacer el mejor papel ¿no? Y el pelotón grande que hubo y bastante nivel así que bueno, también nos sirvió como parte de la preparación. Tienes que tener en cuenta que en los podios están todas las chicas de selección, tu hermana, Cristina, Greve, entonces es muy difícil entrar en ese nivel con la experiencia que tienen. La verdad que sí, por ahí yo me pongo muy contenta de mi rendimiento ¿no? de ir, de estar con ellas peleando, más que nada, la verdad mi hermana es una idea para mí y qué sé, y estar ahí al lado de ella también me pone muy feliz y bueno Cristina también son dos muy experimentadas y la verdad que me pone muy contenta y de mi rendimiento y obviamente siempre vamos por mucho más, nunca nos quedamos conformes porque es así, pero bueno, feliz y contenta por estar a la altura de las carreras ¿no? Hay que tener en cuenta que estás en una transición, estás en esa categoría bisagra ¿no? Como saliendo de lo que es las juniors y pensando en entrar en las elite. Sí, la verdad que una categoría que de junior veníamos bastantes, somos varias, la verdad que entrar en un pelotón elite es distinto, la verdad que cambia bastante porque nada, el junior no era diferente el andar, cómo correr y demás, así que nada, en una instancia creo que la mejor, capaz que hay muchas chicas junior que también están en las mismas circunstancias que yo, estamos conociendo el pelotón elite, así que nada, el año pasado lo corrí siendo junior, invitada en el campeonato argentino elite, así que nada, hoy con ganas de más ¿no? ¿Se sigue soñando con esa posibilidad de algún día vestir la celeste en blanca también en algún campeonato internacional? La verdad que el sueño de cada ciclista es poder representar a su país en lo que sea en europeo, internacional ¿no? La verdad que sí, esperando algún día poder vestir la celeste en blanca que es mi sueño desde que empecé a correr en bici, así que nada, esperando que ojalá algún día podamos estar ahí. Bueno, a seguir buscando ese podio, a seguir buscando todos estos objetivos que seguramente van a llegar, más allá del resultado ya has logrado más de lo que pensabas y bueno, eso deja muy arriba también a la provincia, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que muy contenta y feliz por lo que hemos logrado hasta ahora y bueno, esperemos por más y sí, seguir trabajando de la mejor manera con todos los que nos apoyan detrás para poder llegar a cumplir los objetivos más adelante, así que bueno, nada, gracias y déjame agradecerle a la Secretaría de Deportes, Coquichica, a la Secretaría, a todos los que están ayudándonos ahora, no me quiero olvidar de nadie, así que no los nombro, a la Municipalidad del Southam, al preparado físico, a masajistas, que bueno, son el primer fundamental y bueno, nada, que la familia que es lo que nos apoya y nos levanta el ánimo día a día porque a veces uno cae y los mejores, los que están ahí siempre son las familias, así que nada, agradecerles a todos y bueno, y a ustedes por llevar el ciclismo afuera. Gracias. La verdad que es muy feliz por todo lo que vengo logrando, así que nada, trabajé mucho para esto, ¿no? Bueno, estuviste viviendo atento de lo que fue hace un par de meses cuando empezó la temporada acá, ¿cómo encontraste esta pista, no? Porque también la oportunidad de competir en una pista de este nivel, La verdad que es un sueño poder estar en una pista corriendo así, así que nada, contenta que Argentina tenga este velódromo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue preparar esta especialidad? Te viste ahí, bueno, disputando algo que también, ¿no? Que lo heredaste, esto de la velocidad. La verdad que sí, decidimos hacerla, ya no la practicamos mucho, pero bueno, se nos pudo dar, ¿no? Bueno, vas a ser una de las candidatas seguramente a seguir esa transición, ¿no? Como viene Valentina Luna, Natalia Vera, o sea, ¿te gustó mucho lo que es la velocidad en sí? Sí, me gusta la velocidad y sí, un gran ejemplo a las chicas, ¿no? Me gustaría estar a la altura de ellas. Bueno, seguramente esto también va a ser un reconocimiento y ¿por qué no próximamente pensar en integrar un seleccionado nacional? Ojalá, ojalá que se nos dé. Así que nada, contenta y seguir entrenando y preparando lo que vendrá, ¿no? ¿A quién le querés dedicar esta medalla de oro? A mi papá y a mi mamá y, bueno, mi familia que siempre me hace el aguante y está en todo y a la gente que siempre aporta su granito de arena para que yo pueda compartir, ¿no? Bueno, bueno, espero que te hayas sentido a gusto en San Juan y que te tengan ganas de seguir viniendo para ser fuerte ese pelotón femenino que tanto se está luchando para que gane su espacio. Muchas gracias. La verdad que sí, emocionado por este tercer, por el bronce. El año pasado también metimos bronce en la pista en San Luis y ahora volver a repetir, pero más que feliz con esto. Se mostró muy bien la cayera que hicimos, cómo me ayudaron a trabajar en la última vuelta que quedaban. Nada, qué decir, la verdad que es feliz. Pero fue clave, ¿no? Ganar ese sprint con doble puntaje. Sí, no era lo que pensábamos que capaz que no podíamos llegar a tener, pero salió como no lo esperábamos, pero salió. Bueno, ¿te queda alguna competencia todavía para disputar? Sí, ahora el 20, 28, viajamos al Nacional de Chilecito a la Río. Bueno, a seguir preparándose y a seguir preparando ese cuello para colgarte todas las próximas medallas que vendrán. Sí, la verdad que sí, vamos a seguir preparando y pensar en el próximo objetivo que sería el Campeonato Argentino de Ayuta, que lo vamos a tratar de preparar de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad muy contento, lo buscamos y bueno, por suerte se dio una medalla. Bueno, hay que tener en cuenta que vos venías trabajando todo lo que fue esta temporada de pista, también buscando posicionarte en el podio, fue un gran trabajo donde también estaba la selección chilena, ¿no? Que metía esa presión. Sí, sí, metía una presión bonita porque hacía uno que se exigiera en cada entrenamiento, había que agarrarle la mano a la pista porque no es venir y correr nada más. En la primera nos dimos cuenta que no era como el velódromo de Showson como nosotros estábamos acostumbrados a correr, así que bueno, nos tratamos de acomodar de carrera a carrera y bueno, llegamos de una buena forma. No como queremos porque creo que lleva más tiempo adaptarse a una pista como esta, pero bueno, tenemos el lujo de tenerla acá en San Juan. ¿Qué tan importante te parece esto, no? Porque no solamente va a quedar para los meses de la temporada de invierno, sino que también que se pueda hacer un programa intensivo pensando en estas especialidades. Sí, la verdad va a ser muy lindo, es el único velódromo, digamos, acá en Argentina, así que bueno, esperemos que sigan más carreras acá haciéndola y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo lo máximo que se pueda. ¿Vas a tener alguna competencia más en lo que es este argentino? Sí, sí, esta fue mi primera competencia, queda vuelta puntual, la Madison y el Omnibus. Bueno, ¿y con quién vas en la Madison? Creo que con Dani, Dani, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Él me enseñó mucho y bueno, aprendí mucho de él y me gustaría devolverle todo lo que me enseñó ayudándole a ganar otra medalla y qué más pedir que ganar una medalla con él que me enseñó tanto acá en San Juan. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo hecho y bueno, y a seguir demostrando esto. ¿Son ustedes los locales y los dueños del espectáculo también? No, gracias y déjame agradecerle a todo el staff de San Juan, a mis compañeros, porque bueno, se portaron muy bien, el staff también se está portando excelente, la provincia en sí, porque no nos hace faltar nada, digamos, están acá a rato preguntando si necesitamos algo o algo así, así que estamos muy contentos y somos unos afortunados en tener este velódromo acá en San Juan y tener una estafa así que nos respalda, no nos hace faltar nada, así que por eso también hay una presión en sí porque hay muchos detrás de esto que nos ayudan y bueno, hay que dejarle lo más alto en la camiseta y gracias a Dios se están dando las cosas y los frutos y bueno, muchas gracias a todos y especialmente a mi familia porque sin ellos no sería nada y bueno, a mi viejo porque nos dio una sorpresa esta semana, estaba trabajando y se vino del trabajo para estar acá en el argentino con nosotros, así que muy feliz y bueno, esperemos que sigan los éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Agustín Guzmán, 24 horas después de ese gran oro, ¿no?, que has conseguido ayer en esta primera jornada del argentino, bueno, quiero que me cuentes qué repercusión tuvo no solamente en lo personal sino también en lo que es tu entorno. Bueno, un momento muy feliz en esta etapa que estoy viviendo ya que puedo consagrarme nuevamente campeón argentino por segunda vez que sería mi campeón y nada, muy feliz mi familia y yo. Bueno, hay que tener en cuenta que vos también venías haciendo una gran actuación en lo que había sido la semana anterior, ¿no?, en los Juegos Evita en Mar del Plata. Sí, gracias a Dios se me pudo dar un tercer puesto en Scratch y un primer puesto en Vuelta Apuntada. Bueno, y este es el primer velódromo techado en lo que es la historia de este país, ¿no?, y que vos puedas consagrarte campeón no solamente en este velódromo sino también lo que es tu querido San Juan. Sí, es algo muy lindo esta pista, la verdad que cuando no la usemos se va a extrañar mucho. Es una pista muy, muy linda. Creo que sí, ya prepararemos para el año que viene la Argentina de pista. Bueno, felicitaciones por lo hecho y bueno, y a seguir con esas esperanzas de seguir subiendo el escalón más alto del podio. Bueno, muchas gracias y lo seguiremos intentando hasta cumplir el objetivo. Muchas gracias. Gracias a usted. Lucas Vilar, felicitaciones. Un gran trabajo, ¿no?, una medalla de oro que viene ratificando todo lo que veniste haciendo más que bien este año. Sí, la verdad que sí, una medalla de oro linda, buscada, ratificando nuevamente el campeonato argentino de Keirin, ya que el año pasado ya lo tenía y el año pasado anterior también. Así que bueno, nada, tres veces consecutivas campeón argentino de Keirin. Una prueba hermosa, muy linda, que me ha costado mucho tomar la experiencia, ya que estoy corriendo con gente de mucha experiencia. Pero bueno, la verdad que la hemos ganado este año con distintos viajes que hemos hecho. Nos hemos impuesto en esta especialidad, en el ranking mundial y nada, ganar y ser nuevamente campeón y campeón nacional en esta especialidad muy linda es algo muy, muy orgullo. La verdad enorme para mí y bueno, para toda la gente de Marisierra y también como siempre la gente del Partido de la Costa. Hay que tener en cuenta que vos conociste esta pista en su estreno, en lo que fue el Panamericano. Así que bueno, también eso también por ahí corría como una ventaja, ¿no? Sí, la verdad que sí, en este caso la estrenamos con el campeonato Panamericano, en donde también tuve una muy buena actuación en el Keirin. Así que nada, es una pista que hoy por hoy me está sentando bien. También esto que sea en Argentina, que sea en casa, esperemos que sea una pista que la podamos usar todos y cada vez un poquitito más. Así que nada, nos está sentando muy bien a todos, cada vez estamos andando un poquitito más fuerte. Y esto nos va a hacer que todos los argentinos estemos un poquitito y un escalón más a nivel nacional y a nivel internacional también. Bueno, ¿considerás que de esta forma de que lo has ganado has levantado un poco más la vara, no? Bueno, la idea era ganarlo bien sin tener mucho riesgo, ya que dentro de poco, en 15 días, estamos compitiendo en el campeonato de los Juegos Panamericanos, el evento más importante de toda América, multideportivo. Así que la idea era esa, era ganarlo, obviamente, sin arriesgar. Y bueno, eso fue lo que vinimos a buscar, el salir de dos vueltas prácticamente. Y bueno, la verdad que se dio, pudo no haberse dado, pero esta vez se dio. La verdad que nos acompañó un poco las patas y un poco la suerte. Bueno, ¿qué otra prueba te queda a seguir en este campeonato argentino? En este campeonato argentino me queda, bueno, mañana, el Día de la Velocidad Individual, en donde, bueno, vamos a primero a lanzar los tiempos y luego vamos al enfrentamiento. Y por último, el día domingo, el Día del Kilómetro. La prueba más dura para el final, así que bueno, vamos a ver cómo lo terminamos. ¿Cómo crees que llegás a estos Juegos Panamericanos pensando el desgaste, no? Que un campeonato argentino tan cerca. La verdad que fue algo planificado, por suerte, junto con mi entrenador y todo mi grupo. La verdad que lo teníamos en cuenta. En este campeonato argentino estamos finalizando nuestra preparación para los Juegos Panamericanos. Así que bueno, ahora resta únicamente algunos entrenamientos un poco duros, pero en su mayoría descanso. Así que este es el último puntito y la etapa final de la preparación para los Juegos. Creemos que llegamos en muy buena forma. Igual o un poquito mejor de lo que llegamos al campeonato panamericano. Así que bueno, esperemos estar bien. Bueno, ¿a quién querés dedicar esta medalla de oro? Esta medalla de oro me encantaría, la verdad, dedicársela a mi familia. A mi familia, a mi vieja que está en mi casa, debe estar llorando porque se la pasa llorando cada vez que me sube la bicicleta. Mi hermana, mi hermano que está en otro país. A mi novia que seguramente está llorando y mirándome. A mi viejo que está acá, incondicional, como siempre, que hago ciclismo, está a la par mío. Y hoy creo que lo vi un poco emocionado, así que se la dedico a ellos que están siempre ahí al pie del cañón. Bueno, felicitaciones por lo hecho. Y bueno, que San Juan, no solamente esta pista, te siga quedando bien ahí a los pies, ¿no? De la mejor manera. Muchísimas gracias. ¡Gracias!